Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana Queda muy poquito para que se acabe el evento de Calculón Y su pérdida de memoria he conseguido las 315 pizzas y por 300 conseguiré a Calculón en Cadena Box Me gasto las 300 pizzas y lo voy a colocar justo en el rincón arriba a la derecha Está el edificio, box construido, se abre el candado para recibir a Calculón ¿Estaba atrapado en un universo perpendicular o ha sido simplemente otra increíble interpretación? Soy el mejor actor del mundo Bienvenido a bordo, Calculón Y además viene con unas supuestamente interesantísimas misiones Tú, Chef Martini, ayúdame a memorizar mis frases ¿No puedes almacenarlas en tu disco duro, Calculón? Puede que un actor de segunda haga eso Como un Totten o un Kunmenbach Una estrella como yo ensaya las frases hasta que están grabadas directamente en su procesador Pero solo por si acaso, dile al apuntador que prepare unos carteles Misión en una máquina de actuar parte 1 Calculón ensaya sus frases Y tendrá que hacer una pausa dramática durante una hora No sé si subirle ya directamente de nivel A Calculón viene con nivel 1 Es capitán, 208 de vida, 45 de ataque, 9 de defensa, 3 de rapidez Unos Terachips por ponerle, no Con que le pongan los peores chips Será bueno ir subiéndole Ya está el 2, así estos pequeñitos Hacen que los niveles bajos parezcan Que suben muy rápido ¡Hasta nivel 5! Sí, con 528 billetacos Calculón ahora tiene 411 de vida, 77 de ataque, 15 de defensa y 7 de rapidez Con nuevas acciones desbloqueadas Evitar las masas de fans Celebrar su existencia Eso sí que le mola Morir en el escenario Aprovechar la fama para obtener descuentos Recargar la unidad de interpretación Vender sus galadones Robar el protagonismo Visitar la liga de robots Y ver todos mis circuitos Su programa favorito Y en el que es El máximo protagonista Esa pequeña misión va a ser muy facilita Solo una hora Y está aquí al lado justamente ¡Bravo calculón! ¡Nadie hace las pausas como tú, tío! ¿A eso lo llamas pausa dramática? Cuando yo era joven especies enteras evolucionaban y se extinguían durante mis pausas Era la leche ¡Fue bastante larga! Creo que vi a un pájaro sufrir un infarto mientras las vacías ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, pero se recuperó ¡Ay, de mí! Ya no soy el que era El mejor actor del mundo Objetivo completo es una máquina de actuar parte 1 Bonita recompensa Y voy a ver qué quiere Hermes en toda esta historia Scruffy, la empresa cree que podría hacer un uso más eficiente de su tiempo Mientras Scruffy es el único que sabe cómo arreglar el Pumbling y el Heptin Te callas y dejar que haga su trabajo de la manera que elija ¡Ay, sí, sí! Pero está helando aquí y los baños están obstruidos ¡Haz algo! ¡Esa es la manera Scruffy! Elige hacer su trabajo ¡Mmm, sí, sí! La misión es parte Revisión de rendimiento Tres Hermes Opiniones Desaliñado Construye el spa Haga que Hermes encuentren los frijoles Y tener desaliñado creer en la empresa Vamos a ver que de momento la dejo ahí Vamos con otra misión ¡Oye, Boxxy! ¿Me sirvas un autógrafo? ¡Soy tu mayor fan! ¡Bip, bip! Lo siento, no sabía que eras analfabeto ¡Espera un momento! Si eres analfabeto, ¿cómo lees los guiones, eh? ¡Bip, bip, bip! Supongo que tienes razón ¡Ah, me has convencido! Si solo dices una palabra, da igual lo que ponga ¡Boxxy escurre el borto parte 1! ¡Boxxy evita vender! Y son tres misiones importantes en la que incluso ¡Boxxy necesita ser nivel 3! ¡Calculón! ¿De verdad eres tú? ¡Me encantó aquella serie en la que salías! ¡Sí, esa, en la que salías! ¡Ya sabes cuál te digo! ¡Ja! Estuve genial en esa serie, ¿verdad? ¡Soy el mejor actor del mundo! Cuando fingiste morir, casi me creí que era de verdad ¡Jo! ¡Hasta lloré y todo! ¡Oh! He comprendido mucho sobre cómo morir desde entonces ¡Dicen que los cadáveres estudian mi trabajo! Es una máquina de actuar, parte 2 Calculo en práctica Y veremos si puedo conseguir ya Ese último objeto De vender ¡Doblador de ladrón! ¿No me deja ir por ese lado? Pues tendré aquí por el otro ¡Quiero estatuendo! ¡Quiero ese diamante! Y Hermes me lo tiene que dar después de 4 horas En la requisición de una vuelta Y ahora sí, pondré a Boxy A hacer esta escena Durante 4 horas Tendré que dar 6 guiones para conseguir Un rollo de película Que es necesario Para siguientes decoraciones o edificios O quizás algún personaje Pongo a por... Oh, sorry Esos guiones a Fry Bender Y el profesor Y ahora veré Si algún personaje más Por hacer misión Menos mal que tengo memory chips De sobra También tengo que poner esa cámara Cámara filmadora Y que vale la cámara sin marca Un rollo de película Para terminar esa misión De cálculo En la aspirante a la actriz de Monique Tengo que reclutar a Monique ¡Ostras! ¡Ostras! Eso quisiera hacerlo Por lo tanto A ver cómo Boxy ya está haciendo una cosa En cuanto a Hermes Debería construir el spa O hacer que trabaje No, tengo que ir a por el objeto Que me falta de Bender ¡Uff! Va a hacer un uso excesivo De la fuerza Pero necesito el centro De rascacielos Que lo haré Más adelante Vamos a que Calculón muera En el escenario En su gran Y dramática Actuación Toma un veneno ¡Ay! ¡Ay! Que le pasa algo ¡Ay! Que se está despidiendo Y muere Entre millones de aplausos Están todos los edificios Y personajes Por recoger Me pongo manos a la obra Nivel 21 Y un cachito ¡Toma! Fíjate Que guay Lo que acaba de salir Por ahí Esas cintas de película ¡Fantástico! No me lo esperaba Ya he conseguido La mitad ¡Increíble! Interesante también Que vienen por aquí Guiones Seis Otros seis más Un profesor Bender Y Fry Que me trae otro seis Para acumular 18 Uy, que chulada Entonces con esto Que acabo de conseguir Me marcho Hacia Este edificio No hay Un recurso A ver ahora Tampoco Porque estoy buscando Que Hermes Me dé El último recurso Para conseguir A Bender Ladrón No me lo ha dado Desgraciadamente Así que Voy a decidir Irme A ver si Empiezo El desbloqueo De otro personaje Vamos allá Con las últimas misiones Y este Dinero Y experiencia Por recoger 21 Un cuarto Pues sí que he recogido Bastante Experiencia Y esos 42.000 Billetacos Acumulados Anda Mira Por aquí también está Endonista No, perdón Calculón Por un segundo Pensaste Que estaba muerto De verdad ¿A que sí, eh? No Sabía que estabas vivo Te veía respirar Y todo Mamón Lo cual es extraño Teniendo en cuenta Que eres un robot ¿Cómo puedes respirar? No estaba respirando Sino soñazando La intensidad De mi actuación Me embargaba De emoción Misión completa Es una máquina De actuar Parte 2 Calculón Tiene más misiones Para nosotros Y las iremos haciendo Según avance El juego De momento Con esas 6 películas O con esos 6 rollos De película A lo que me voy Es a Terminar la misión Del actor olvidado Parte 6 Comprando Te equivocas Jamás 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 habrías hecho lo mismo Parte 6 Y de momento Aquí lo voy a dejar Esperando Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas la serie Porque aquí sigo Jugando E investigando Futurama Mundos del mañana Hasta luego Le videón Drigo Todo Otra Lo 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 Lo